Resucitó en medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos La muerte Jesús venció Resucitó en medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos La muerte Jesús venció El primer día de la semana Tres mujeres fueron al sepulcro Pero al llegar a la entrada Sorprendidas quedaron La piedra que lo tapaba Hacia un lado un ángel la dejó Y les pregunto a quien buscan Buscan a su maestro No está aquí el maestro resucitó Díganle a todo el mundo Que el muerto no se quedó Resucitó en medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos La muerte Jesús venció Resucitó en medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos La muerte Jesús venció Los discípulos del maestro Discutían sobre su pasión Y acercándose un peregrino Su caminar acompañó De las escrituras hablaba Y el extraño les explicaba Cenando en una posada Partiendo el pan Él les abrió el corazón Y le reconocieron Zamba en el corazón El Señor resucitó Resucitó En medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos La muerte Jesús venció Resucitó En medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos La muerte Jesús venció La paz esté con ustedes Reciban mi santo espíritu Le contaban a Tomás Que el Señor los visitó No creeré hasta que le vean Sus heridas, las llagas de sus manos Jesús nuevamente apareció Y dijo Y dijo Toca tú mismo Sé hombre de fe No seas incrédulo Dichosos los que creen Sin haber visto al Señor Resucitó 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 En medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos La muerte Jesús venció Resucitó Resucitó En medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos La muerte Jesús venció En medio del amor de Dios Que se alegren todos los pueblos Que se alegren todos los pueblos Dos